Sí, sabíamos que iba a ser un partido duro porque ya lo habíamos enfrentado a la semifinal y los equipos tienen sentido de pertenencia por la camiseta pero bueno, nosotros supimos aprovechar los momentos justos y hacer los goles claves y bueno, ahora estamos festejando. Hubo que batallar y mucho allí en la mitad de la cancha, ¿no? Sí, sí, además yo estaba solo en el medio y yo ya era un doble 5 y bueno, costó un poco el trabajo pero por esta camiseta que jartó. ¿Para qué mal título? No, para mis compañeros y sobre todo para los compañeros del año pasado que este año no están con nosotros, que están en otro equipo sobre todo para ellos que también son campeones. Sí, sí, gran rival, la gente de afuera apoyó mucho, nosotros también. Nada, felicidad tremenda porque hincha a morir y nada, más contento que nunca. ¿Qué te pasó por la cabeza en ese penal? Faltaban 10 minutos, podía ser 3 a 2 y complicarse un partido que hasta ahí estaba controlado, ¿no? Sí, son partidos, en el penal hay que afrontar la situación y nada, por suerte fue favorable para nosotros y está, supimos ganarlo. ¿Para quién va el título? Y los títulos van para los amigos, la familia, para la vieja que tuvo una difícil situación y para la gente de Atlético.